Música Nuevamente bienvenidos, estamos en un Café Hugo Más Hoy estamos platicando, vamos a platicar con Carlos Vargas Especialista en gobierno digital que acaba de llegar de Estonia Y nos trae buenas noticias de allá Pues sí, buenas noticias Que un mundo diferente es posible, diferente y mejor Es completamente diferente, sí Se están haciendo cosas muy, muy interesantes Los últimos meses he estado tratando de investigar He estado viendo las perspectivas de los gobiernos digitales Tanto de Asia, que uno de los más fuertes es el de Singapur Sí, 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 un avance impresionante que han tenido Y bueno, Estonia también, que ya sabemos que está bastante avanzado Ya llevo, yo pues, qué será, cuatro años tratando de impulsar el modelo de Estonia en México Así es Algunas soluciones del modelo de Estonia aquí en México ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Estonia? Estuve cuatro años y medio, me parece Antes habías hecho otro Sí, 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 antes hice una maestría igual en gobierno electrónico en Polonia Ah, muy bien, sí, sí, después he doctorado ya en Estonia Y bueno, estuve trabajando también en el área Ok, ¿y qué tal encuentras a México? Obviamente no comparable, pero ¿Cómo ves el desarrollo que ha tenido el gobierno digital en México En los últimos años que tú has estado fuera? Bueno, desde esa perspectiva Pues mira, retomando la historia del gobierno electrónico Creo que se hizo unos grandes pasos al principio en el sexenio de Fox En el año 2000, que fue el primero que hizo esta comisión de gobierno electrónico Me parece que se llamaba Sí, la unidad de gobierno electrónico y política de tecnología de la información Sí, entonces realmente él fue el que dio el paso Que marcó un poquito la diferencia Porque antes había proyectos de digitalización Sí, creo que le llamaban proyectos de digitalización Que nada más era poner computadoras en las oficinas públicas Entonces, después de eso, creo que ha ido muy lento el avance Sí han hecho muchas inversiones que realmente no han tenido el impacto deseado Sí Sí hay una, o hay un interés que se está viendo lo que está pasando a nivel mundial Pero ya cuando se lleva a cabo aquí en México Es algo que, bueno, es una de las partes en el artículo que comento Que es también la cultura burocrática que existe en las personas Ya, ya También en el personal, el servidor público Hacen también difíciles las transiciones a lo digital Y bueno, también la inexperiencia que a veces podía haber De la toma de decisiones, de la parte de toma de decisiones Sí, que a lo mejor se pueden impresionar con algunas soluciones Que puede ser que funcionen muy bien en China o en Estados Unidos Exacto, que están fuera del contexto Ah, pero la penetración que puede tener en México es muy distinta Así es Pero, ¿cómo resolvemos eso? O sea, son varios temas, obviamente Son problemáticas distintas Pero, por ejemplo, ¿cómo resolvemos esta inexperiencia en la toma de decisiones? Por ejemplo, este último tema que tú nos comentabas Pues bueno, mira, ahora tomando ya el tema que acaba de ganar la presidencia López Obrador Que, bueno, el partido de Morena también ha ganado bastantes estados, municipios Tiene un poder bastante grande Y yo todavía estaba en Estonia cuando estuvo todo lo de los debates Pero escuché algo muy interesante que dijo López Obrador Que parte de lo que se combate la corrupción es con educación Sí Igual, para implementar un gobierno digital, un gobierno electrónico exitoso Se necesita empezar con educación Tanto de los ciudadanos, como de los servidores públicos, como de los políticos O sea, algo que sí me preocupa es que en este nuevo equipo que va a la presidencia No se ha tocado mucho ese tema de digitalización O cómo usar la tecnología Realmente es como muy vago el entendimiento que Aún no ha habido nada concreto Sí, no ha habido nada concreto Y creo que eso sería un punto bastante importante Porque ahí es donde comienza todo Que es lo que pasó en Estonia Que una capa de políticos educados Conscientes de que la tecnología de hoy iba a tener impacto en los siguientes años Empezó a invertir en la tecnología No necesariamente cara, pero algo efectivo Y bueno, eso es a donde ha llegado Entonces, sí debe de haber un entendimiento político Para que haya reformas Para que el ámbito legislativo esté amigable con el desarrollo tecnológico Claro Porque la tecnología existe Buena tecnología existe aquí y en China Así es Pero también algo que nos para mucho Es el ámbito legislativo Claro Pero ¿cómo ves tú esta Dentro de los 50 puntos que el equipo de transición en particular El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Comentó es, por ejemplo El primer año no se van a adquirir equipos de cómputo Digamos, ¿eso a qué obedece? Se obedece a que básicamente no hay Mucho interés O hay una visión de dispendio Que ha habido exceso de inversión Yo creo que es eso Realmente El gobierno mexicano durante el último sexenio Ha gastado muchísimo dinero en tecnología Que realmente no está dando los resultados que se debían de esperar Entonces, si se entiende O vemos en los ojos de López Obrador Que, bueno, tienes entendimiento Que dice que ha habido mucha inversión basura Sí Que nada más para allá A lo mejor corrupción Es llenarse los bolsillos de algo Entonces, podría caer en ese término Que es algo bastante delicado, ¿no? Claro Pero a ojos de López Obrador No se podría entender de esa manera Porque no ha dado resultados Pero sí ha habido inversión Claro Y además, bueno Estamos hablando precisamente Quizás del hardware, ¿no? El software que es básicamente lo que nos lleva a... También Bueno, y además Yo ya poniendo un poquito en ese papel En definir una estrategia Yo tomaría ese año entonces A definir una estrategia que es lo importante, ¿no? Es bastante importante que el grupo que ahora va a entrar El grupo político que ahora va a entrar Que tenga una concepción Que vea que la tecnología no es enemiga Así es Que no requiere inversiones multimillonarias Creo que ya lo he dicho en parte de las conferencias Que he quedado aquí contigo Que no es necesariamente caro Sino que realmente tener un buen proyecto Pero no nada más es tecnología Porque muchas de las empresas llegan Y te quieren vender tecnología cuando no es así Se debe de vender Tanto la educación del político Toda la base legislativa que es necesaria Para que sea flexible Y para que sea amigable con esa tecnología Y después va la tecnología Entonces si tuviéramos un plan de trabajo Un mapa de ruta Tenemos que empezar Por definir esa estrategia Por ver qué nos hace falta Y por dónde seguirías tú O sea, qué es lo que nos hace falta Y lo que primero tendrías que decir Vamos a arreglar esto Para que podamos estar mucho mejor En los siguientes seis años Creo que sería Llevar a cabo O poner una posición de CIO En México Que realmente tenga El poder Y coordinación Para llevar a cabo Proyectos que sean buenos Claro que hay que poner mucha atención En quién es ese CIO El perfil El perfil que debe de haber Que debe de entender Este contexto De qué está pasando Entender el contexto social El tecnológico El político El legislativo Debe de tener este entendimiento No es nada más Un ingeniero Que a lo mejor Sí es muy bueno Desarrollando proyectos Pero le hace falta Este entendimiento social O tampoco puede ser nada Es un político Que no entiende la tecnología Entonces debe de haber algo Que se complemente O un equipo Donde las cabezas Pues bueno Tengan el mismo poder Que sea democrático La decisión de los proyectos Pero que vayan encaminados A Eso es por ejemplo Lo que tú has encontrado En otras experiencias Como comentaba Singapur O por ejemplo Estonia Esta figura De liderazgo Es la constante Sí Hay una figura Importante De liderazgo Político Que es la que permite La innovación A nivel A nivel estatal Siempre Va por Por ese rumbo Perfecto Bueno pues La mala noticia Es que Bueno Dos malas noticias Una es que se nos está Acabando el tiempo Pero la peor es que Carlos no toma café Toma té Entonces Ahora es Un té Hugo Pero bueno Muchas gracias Por habernos acompañado Estamos Pues trabajando Muchos temas Como ven Con distintos actores Con distintos invitados Vamos a pedirle a Carlos Que nos acompañe No una vez más Sino muchas veces más Y que podamos tratar Este tema de estrategia Datos abiertos Que habías estado comentando Bueno Una plática anterior Que tuvimos Obviamente Identidad digital De la cual Sabes mucho más allá De lo que Muchos de nosotros sabemos Y tú nos contarás Qué más Sí Hay muchos temas Creo que Como lo estábamos mencionando Podemos hacerlo Una vez al mes Creo que hay Muchos puntos Que pueden ser de interés Para los lectores De Hugo También me gustaría Comentarte Que bueno Yo Bueno como ya Tú sabes Pero otras gentes No saben Yo ya Me mudé ahora Por un tiempo Aquí a México Estoy en León En una empresa También Hay un foro De tecnología De los mexicanos Expertos en el extranjero Que va a dar Como unos simposios De 15 minutos A estudiantes mexicanos A más de 10 mil Estudiantes mexicanos Que es el U4MX O U4MX También Entonces vamos a estar Leando estas clases De tecnología Sustentable Economía sustentable A los chavos Para que se empiecen A interesar también En cómo cambiar Precisamente dando Este entendimiento Que la educación Es la base Para poder transformar En el país Ahí estaremos presentes No dejarnos pasar Esta oportunidad De conocer Pues la experiencia Que tienen mexicanos En extranjero Trabajando En los estornos tecnológicos Que bueno Carlos es un gran ejemplo De ello Un mexicano Que ha logrado Estar en Posiciones muy interesantes En países Que tienen por lo más Un desarrollo tecnológico Invidiable Y es Lo extraño Lo extraño Ahora que he estado Haciendo trámites Aquí en México Lo describo En el artículo Igual Se extraña también La tecnología Y la atención En la administración Pública Así es Pues un motivo más Para no olvidar Leer el próximo número De la revista Hugo Donde está Un artículo De Carlos Están apareciendo Sus redes sociales Donde nos podemos Encontrar Donde nos podemos Comunicar Ya saben Si quieren comentar algo Si quieren Platicarnos Rebatirnos Debatir Decir que estamos Equivocados Etcétera Están bienvenidos Y pues nuevamente Muchas gracias Por acompañarnos En otra edición Más de Café Hubo Hoy un té Con Carlos Pero me pueden Contactar En Arroba E. Carlos Iván En Twitter Así es Y mi correo Es C. Vargas Arroba Munitecnia.mx Muy bien Pues estaremos en contacto Muchas gracias nuevamente Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego